Todo lo nuevo que vendrá en la actualización 6.7.0 de Soul Knight. Primeramente, iniciando por lo importante añadieron algo que se necesitaba en esta actualización, obviamente la skin nueva del caballero arcano, digo, su segunda habilidad, si eso, pero bueno, en el vídeo que sacaron hace apenas 4 días se observa esta habilidad, aunque no se entiende mucho ya que es solo una demostración, se puede ver que parece ser una habilidad bastante buena, aunque ojalá no salga a un riñón como la mitad de habilidades, lo que es poco probable, en segundo lugar, pasando a algo parecido, se ha completado el Rock in Rio con el cuarto y último miembro, Ana, esta skin parece ser para el druida, aunque ciertamente, no tengo ni al druida y tal vez ni me alcance para comprar la skin. Aunque eso no quita que la skin esté bien buen, en tercer lugar, también liberaron un vídeo en el que observamos como será el nuevo evento de Arlo WEN, tendrá como nombre festival flameante y como podemos ver tendremos una moto a lo Ghost Rider la cual podremos lanzar a los enemigos, definitivamente la mejor actualización, también podremos coleccionar fantasmas con los que nos podremos ir mejorando al personaje. Además, podremos obtener un atuendo de personaje, específicamente el maestro del disfraz como una calabaza, wow, un personaje que si tengo. Cuarto y último punto. Este es uno de los añadidos que personalmente más me interesa, la lista de amigos, esta lista nos permitirá crear chats y añadir a personas, con un máximo de 100, en nuestra lista, esto mejorará el cooperativo ya que, se podrán hacer invitaciones por medio de este, y se podrán chatear incluso en plena partida. Como añadidos menores, tenemos a las skins que también serán lanzadas en este evento, la antes mencionada calabaza y otros tres más, el guerrero como el zucaritas, desbloqueado por pago obvio, el pe caballero el cual será entregado a todos los jugadores en su correo y el veracruzano como el caoísta, desbloqueable por logro. Recuerden que esta actualización llega el 25 de octubre, en si literalmente un día después de la publicación de este vídeo, así que no se les olvide comprar la skin de caballero arcano.